Desde la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional al norte de Bogotá, iniciamos esta emisión de 90 segundos con las noticias más importantes del sector defensa de la última semana, recordando además que la Policía Nacional cumplió 126 años. La semana empezó con el viaje del ministro de Defensa Luis Carlos Villegas a Honduras para entregarle a ese país el buque Gracias a Dios, construido por la Industria Naval de Colombia. Con la Cúpula de las Fuerzas Armadas, también lideró varios puestos de mando unificado para hacerle seguimiento a las manifestaciones sociales de varias regiones del país. Reveló detalles de la captura de alias Cholo y Curandero, presuntos responsables del homicidio del líder comunitario nariñense José Jair Cortés. Por otra parte, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas se refirió a la incautación de 12 toneladas de cocaína en Antioquia y reveló que la erradicación de cultivos de coca ya llega a las 44.000 hectáreas. Participó en las sesiones plenarias del Senado sobre la Justicia Especial para la Paz, acompañó a la Policía Nacional en la Eucaristía, en la que celebraron sus 126 años. Y también cerró la semana con el lanzamiento del sistema de bibliotecas de las Fuerzas Armadas de Colombia. Y también le recordamos que esta semana la Fuerza Aérea Colombiana cumplió 98 años de servicio y de labores por Colombia. Recuerda que toda la información del sector defensa la puede encontrar en www.mildefensa.gov.co.